Un grupo de miembros de Mesa de la Ría, entre los que se encuentra el todavía presidente Aurelio González Pérez, ha decidido impugnar la última asamblea de dicha asociación por considerar que ha habido defecto de forma y se ha producido un incumplimiento flagrante de los estatutos. Los denunciantes, entre ellos el profesor José Manuel Cantó, critican que no se haya dado información a los socios por los medios conocidos ni se haya posibilitado la presentación de otras candidaturas. De igual modo se advierte que se ha utilizado el ayuntamiento de la capital como lugar de celebración y a la policía local para impedir la entrada a socios no afines que no pudieron votar. Mientras tanto desde el gabinete de prensa de Mesa de la Ría se ha hecho público un comunicado en el que se dice que desde el pasado 8 de agosto, fecha en que se celebró la asamblea antes aludida, dicha formación cuenta con nueva junta directiva presidida por Juan Manuel Buendía, en la que entre otras personas se encuentran los actuales concejales en el ayuntamiento de Huelva Rafael Gavilán Fernández y Francisco José Romero Montilla. Sin embargo quienes han impugnado la citada asamblea consideran que sin la firma del todavía presidente no tendría validez lo acordado en dicha reunión. Por tanto, dichos socios consideran que el presidente sigue siendo González Pérez.